La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, LVBP, se prepara para un evento muy esperado que ha generado gran expectativa entre los aficionados, el debut de Luis Ángel Acuña, el hermano menor de la superestrella Ronald Acuña Jr., con los Cardenales de Lara. Este acontecimiento no solo es emocionante por la llegada de un talentoso jugador, sino también por el potencial impacto que podría tener en la dinámica del equipo y en la liga en general. Luis Ángel Acuña ha tenido una notable temporada en las grandes ligas con los Mets de Nueva York. En su breve paso por las mayores, demostró ser un bateador excepcional, registrando un promedio de 385 y un impresionante OPS de 1292. Conectó tres honrones y remolcó seis carreras en un tiempo relativamente corto, lo que dejó claro que posee habilidades sobresalientes y un gran potencial para el futuro. Estos números no solo subrayan su capacidad para conectar hits, sino que también indican una madurez en su enfoque al bate, lo que es crucial para un joven que recién comienza su carrera en el béisbol profesional. La posibilidad de que Luis Ángel se una a los Cardenales de Lara es un tema candente en la conversación del béisbol venezolano. José Chato Yepes, el gerente deportivo de los Cardenales, confirmó que ya se están haciendo las gestiones necesarias para que Acuña pueda obtener el permiso para jugar en la LVBP. Estamos en ese proceso con el permiso. Él todavía está en Estados Unidos, ya que terminó hace poco, pero por el momento las noticias son buenas y esperamos tenerlo pronto, declaró Yepes, lo que alimentó aún más el optimismo entre los seguidores del equipo. La llegada de Luis Ángel a los Cardenales podría significar una inyección de talento y dinamismo en una alineación que busca fortalecer su ofensiva para la segunda mitad de la temporada. Con su capacidad de envasarse y velocidad en las bases, Acuña se convertiría en un elemento valioso en el equipo. Su habilidad para robar bases y su agilidad podría no solo mejorar la producción de carreras del equipo, sino también proporcionarles un enfoque más agresivo en el juego. Además de sus aportes en el campo, la presencia de Luis Ángel Acuña en la LVBP podría servir como un gran atractivo para los aficionados. El legado de su hermano Ronald, quien ha capturado la atención del béisbol a nivel mundial, ha creado una base de fanáticos leales y entusiastas en Venezuela y más allá. La emoción de ver a otro Acuña en acción en el béisbol profesional es una perspectiva que los aficionados están ansiosos por experimentar. Luis Ángel también representa una esperanza para los jóvenes peloteros en Venezuela, que ven en él un ejemplo de éxito y perseverancia. Su viaje desde las ligas menores hasta las grandes ligas y ahora su posible debut en la LVB, sirve como un recordatorio de que el talento y el trabajo duro pueden abrir puertas en el béisbol. Los jóvenes talentos pueden inspirarse en su historia, motivándose a seguir sus sueños en un país donde el béisbol es más que un deporte. Es una pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!